¿Qué es la sesión? ¿Qué es la sesión? El correo que me envió hace no mucho me decía que veía muy interesante darnos una serie de informaciones sobre qué se hace en esta oficina de patentes lo importante que es para todos los ingenieros de una universidad y en general para todo el profesorado, estudiantes, incluso personal de administración y servicio de nuestra universidad, pues el tener una noción clara de para qué y por qué y cómo y cuándo se hacen y se llevan a cabo este registro de propiedad intelectual que tan importante es para un país civilizado y para una universidad en concreto. Bueno, además de Ricardo, hablamos de que hubiera algunos profesores de la escuela que pudieran hablar también en primera persona de estas patentes y, bueno, pues localizamos al profesor Joaquín Fuentes Pila y el profesor Miguel Ángel Muñoz, que, bueno, tienen también algo que decir, aunque va a ser muy cortito, muy concreto por temas de tiempo. Y al final, pues también va a intervenir Dolores Martínez por parte de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de nuestra UPM, a la que también agradezco, sobre todo porque ha sido una invitación muy rápida y, bueno, pues han tenido la deferencia de estar con nosotros para contarnos también, pues brevemente, qué hace la OTRI, para qué sirve y cuál es la importancia de todo este tema en nuestra universidad y, en particular, en nuestra escuela. Entonces, bueno, las preguntas para los asistentes se pueden hacer a través del chat. Yo creo que esta plataforma Zoom ya es conocida por prácticamente todos y, según vayan interviniendo, los asistentes podrán hacer preguntas a través del chat, como digo, y esas preguntas las vamos recogiendo y, al final, en el turno de preguntas, pues se les hará a cada uno de los asistentes o a todos, si es una pregunta general, para que vayan respondiendo. Porque, como les decía antes a los participantes, normalmente en estas sesiones ese turno de preguntas es muy interesante. O sea, es lo que se necesita saber muchas veces por parte de todos aquellos que habéis venido porque estáis interesados en este tema. Entonces, yo ya me callo y, Ricardo, cuando quieras, muchas gracias por volver a tu casa, aunque sea en este formato y todo tuyo. La primera intervención y la más importante, seguramente, por la extensión y por todo lo que nos vas a contar, es tuya, cuando quieras. Muchísimas gracias, Luis. Sí, efectivamente, estoy muy contento de estar aquí de vuelta. Como decíais, sois alumno de esta casa, pero de hace ya muchos años, especialidad de ingeniería rural. Y, la verdad, me hubiera gustado, de hecho, pues hacer una visita a la escuela más personal. Pero, bueno, los tiempos que corren nos permiten nada más que este formato. Así que vamos a intentar hacer lo mejor del día con lo que tenemos. Si me permitís, voy a intentar compartir mi pantalla con una pequeña presentación. Si podéis decirme cuándo la veis. ¿Se ve perfecto? Muy bien. Muy bien. Simplemente, bueno, para deciros un poquito quiénes somos y por qué estoy aquí hoy. Bueno, mi nombre es Ricardo Oltra. Efectivamente, soy ingeniero agrónomo, aunque también soy físico. Tengo dos carreras. Y comencé mi trabajo, mi vida profesional en la industria. Trabajé para Robert Bosch y luego para John Deere, John Deere en España. Y, pues, un día determinado, de estas cosas que pasan, no sabes muy bien por qué, descubrí que existía algo llamado la Oficina Europea de Patentes. Envié allí un currículum. Y, pues, llevo trabajando 18 años ya en la oficina. Empecé primero como examinador en el área de maquinaria agrícola. Luego, pues, fui adoptando errores con algo más de responsabilidad. Pues, gerente del área de clasificación. También trabajando con la formación de nuevos examinadores. Dando cursos. Aunque nunca he dejado, de hecho, de trabajar en lo que son las patentes mismas. Y hoy por hoy soy jefe de equipo del área de agricultura. En este área es una de las más grandes que tenemos, uno de los equipos más grandes que hay en la oficina. Hay 22 examinadores hoy por hoy. Y trabajamos, pues, con patentes relacionadas con todo lo que sería maquinaria agrícola, agricultura de precisión, invernaderos. Pero tenemos también maquinaria forestal y tenemos también todo lo que... El tema de los animales. O sea, que es algo muy variado a nivel técnico. Y tenemos expertos, de hecho, en muchas diferentes áreas de la tecnología. Estoy aquí representando al sector que llamamos Mobility and Mechatronics. La oficina europea tiene tres sectores. Y este es el nuestro. Y aquí os pongo una foto simplemente para que veáis, ya que no podemos estar juntos ni podéis venir vosotros aquí. Este es el edificio donde trabajo yo. Hoy estoy en casa, porque también debido al coronavirus, pues, tenemos que ser así. Pero esta es la edición donde normalmente trabajo. La presentación, para daros una idea, tiene tres partes. Voy a intentar ceñirme muy bien al tiempo. Una primera parte en la que os explico un poquito lo que es la oficina europea de patentes, lo que significa nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Después voy a contar un poquito sobre patentes en agricultura y lo que ahora mismo, digamos, está más en boga a nivel técnico, que espero sea de vuestro interés. Y finalmente me gustaría también haceros una pequeña introducción, va a ser corta porque el tiempo no da para más, a una serie de herramientas gratuitas que tenemos a disposición del público en general y en particular, pues, de los investigadores, de los científicos, del profesorado, etcétera, etcétera, pues, para ayudaros en vuestras labores de investigación del día a día. Y también, por supuesto, pues, si en algún momento se decide que solicitar una patente es pertinente. Así que sin enrollarme más, vamos a ir rápidamente con la primera parte, por qué estoy hoy aquí yo, básicamente, bueno, la EPO es una organización internacional, veremos ahora mismo las cifras, y en parte, digamos, se fundó con una serie de criterios, primero para unificar, digamos, los mercados en Europa, etcétera, etcétera, pero la misión que tenemos establecida es promover la innovación, la competitividad y el desarrollo económico de todos los Estados miembros, que son países europeos, básicamente. Y dentro de esta misión, pues, la EPO hace poco se ha unido a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que no sé si habéis oído hablar de ellos, pero, bueno, cubren una serie de áreas importantes, entre los cuales, pues, hay uno que nosotros hemos plasmado en un plan estratégico a tres años, que tenemos, de formar una serie de contactos, antiguamente, bueno, las patentes, debido a que nosotros debemos mantener una posición de imparcialidad, digamos, nuestra relación era bastante pasiva con el exterior, pero ahora, debido, pues, a este plan estratégico que contempla, pues, estos objetivos de la ONU, la EPO ha decidido, pues, tomar una posición más activa y tratar, pues, de cumplir con esta misión que os decía antes, estableciendo contactos, pues, con universidades, con organismos científicos, centros de investigación, etcétera, etcétera, pues, para poder, como decía antes, promover este desarrollo económico, etcétera, etcétera, en Europa que decíamos ahora mismo, ¿de acuerdo? Y todo ello, bueno, pues, basado en estos valores que ponemos aquí. Hablando de la EPO, para que sepáis un poco lo que es la Oficina Europea de Patentes, este mapa da una idea de lo grande que es, los estados que aparecen ahí en rojo, son 38, son los estados miembros que firmaron el Tratado Europeo de Patentes, pero también, bueno, tenemos lo que llamamos dos extension states, son dos estados, Bosnia y Montenegro, que aunque no firmaron o no han firmado el Tratado de Patentes, y podéis imaginar por qué, porque, bueno, no existían en el momento en el que se formó y, bueno, ha habido ciertos problemas políticos, pero nuestro trabajo se extiende a estos estados y, aparte, tenemos cuatro estados, tres de ellos no europeos, como Marruecos, Túnez y Camboya, pero también tenemos la República de Moldavia, en los que se convalida todo el trabajo que hacemos. Así que, en conjunto, pues, es un área de unos 700 millones de habitantes, no es la oficina de patentes más grande en términos de población a la que se llega, porque, evidentemente, China con 1.400 tiene más, pero sí que, en términos económicos y en términos del trabajo tecnológico y de invenciones que se hace, sí es la más importante del mundo. Para que os hagáis una idea también, aquí rápidamente una serie de cifras, la EPO es la segunda organización internacional más grande de Europa. No recibimos ninguna financiación pública, es decir, ningún estado miembro paga ni un solo euro a la EPO. La EPO basa sus finanzas simplemente en el trabajo que se hace, hacemos un montón de trabajo para las empresas, aparte de simplemente patentes, tenemos una serie de servicios, pero también cobramos una serie de tasas por el trabajo que hacemos y esto es lo que nos financia. Tenemos dos sedes principales en Europa, en Múnich y en La Haya, donde yo trabajo, aunque he pasado mucho tiempo en Múnich, ahora, de nuevo, por culpa del coronavirus, pues estoy en casa. Y tenemos también otra sede más pequeña en Berlín, que tiene una historia que, en otro momento, si tenemos más tiempo os contaré, y dos sedes pequeñitas en Viena y en Bruselas. En total tenemos más de 7.000 personas trabajando para la EPO, entre los cuales hay 4.300, aproximadamente 4.300 examinadores. Los examinadores son científicos, ingenieros, muchos con doctorados, que hablan como mínimo tres idiomas y tienen experiencia en la industria, en la investigación, etcétera, etcétera. O sea, son personas realmente cualificadas y, digamos, de lo que sería lo mejor de Europa en sus especialidades. ¿Por qué? Bueno, pues porque necesitamos efectivamente gente que sepa lo que está haciendo, que sepa distinguir cuando una solicitud puede ser patentable o no. Y también, por otro lado, pues porque pretendemos que la calidad sea la marca de la EPO. Es decir, frente a otras oficinas de patentes y, aunque creáis que no hay cierta competencia, como veremos ahora, la EPO se distingue básicamente por la calidad de los productos que hacen. Me gustaría hablar un poquito sobre las patentes. Esto es algo bastante básico. Me perdonaréis si ya sabéis todo esto, pero no tenía muy claro cuál sería el nivel de la audiencia. Entonces he dicho, bueno, voy a comentar un par de cosas básicas. Y entonces simplemente distinguir lo que es una patente de otros tipos de propiedad intelectual. En España, por cierto, creo que a las patentes se las llama propiedad industrial. Se separa de la propiedad intelectual es un término legal, pero bueno, aunque sea simplemente una cuestión de nombre, en el fondo el significado es el mismo que tenemos a nivel internacional. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una persona tiene una idea, se le ocurre algo y quiere proteger esta idea, tiene varias alternativas, por así decirlo. O sea, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo con lo que sería un iPhone, ¿verdad? Un teléfono móvil de estos que tenemos. Entonces, este mismo teléfono, este mismo dispositivo, puede tener diferentes tipos de protección. Por ejemplo, la marca comercial. Pues esto es aquí, en el caso del iPhone, las marcas serían Apple, el nombre iPhone o el nombre del software del sistema operativo, ¿verdad? El iOS. Puedes tener copyrights para el código de software, para el manual de instrucciones o para cualquier música o tal, se puede hacer un copyright. También hay una forma de proteger lo que es el diseño industrial, que es simplemente esta forma que tiene el iPhone, como sabéis que tiene formas bastante atractivas para el público, etcétera, etcétera. O esta función de la pantalla que deslizando la desbloqueas, eso sería un diseño industrial. Luego, la forma más obvia de protegerlo, por supuesto, son los secretos, es decir, no contarle a nadie cómo lo haces o qué cosas haces. Pero lo que tratamos hoy en día son las patentes, ¿verdad? Y las patentes se distinguen de todo lo anterior, excepto los secretos industriales, porque los secretos industriales pueden contener o englobar a cualquiera de las otras, en que requieren que la idea tenga una naturaleza técnica y tenga una aplicación industrial. Es decir, no puede ser simplemente algo estético, no puede ser simplemente un copyright, no puede ser simplemente el nombre de una marca, sino tiene que tener un carácter técnico y una aplicación industrial. En el caso del iPhone se podrían patentar cosas como la pantalla táctil, los circuitos, el tipo de batería, etcétera, etcétera. ¿Qué es una patente? Bueno, una patente básicamente es una especie de monopolio que se le ofrece al inventor, de acuerdo, lo ofrecen los estados, por cierto. Por lo tanto, está restringido a un ámbito territorial, que es el del estado. Y se hace un trato con el inventor, es decir, yo, como estado, garantizo que nadie va a copiar, que nadie va a poder usar tu invento, es decir, que tú tienes la exclusividad, este monopolio sobre el invento. Está limitado, por cierto, a un máximo de 20 años, puede ser menos porque depende de las tasas que se paguen. Y a cambio el estado, este estado que concede la patente, está en todos los tratados de patentes del mundo, obliga a que se haga público todos los datos sobre este invento, sobre esta invención. ¿Para qué? Bueno, porque la idea es que, contrariamente a lo que hablábamos antes de secretos industriales, que todos estos datos estén accesibles al público en general, a otros investigadores, con la idea de que los puedan utilizar para mejorar. Es decir, yo no puedo copiar tu invento, pero si quiero entrar en el mercado, si quiero mantener mi negocio, lo que tengo que hacer es inventar algo que sea, o que por lo menos tenga una parte que mejore lo que tú has hecho. Y de este modo fomentar la innovación, la competitividad, etc. Entonces, bueno, pues esto en breve son las patentes. Si tenéis preguntas, podemos hablar más adelante de ello. Aquí simplemente sumo un poquito lo que acabo de decir, ¿verdad? Que las patentes te ofrecen un monopolio, una especie de exclusividad sobre tu invento, y que la protección, como decía, tiene un máximo de 20 años y está restringida al ámbito territorial. Un par de datos sobre la EPO, muy rapidito, sobre las patentes. Esto para que veáis simplemente el origen de las solicitudes de patentes que tenemos en la EPO. Estos son los datos del año pasado. Como veis, de los Estados miembros, que es esta parte en rojo, tenemos más o menos el 45% de las solicitudes. Sin embargo, de países no miembros, principalmente Estados Unidos, pero China está creciendo muchísimo. Se prevé que en poco tiempo China pueda incluso llegar a superar a Estados Unidos. Tenemos el 55% de las solicitudes. Fijaros, por ejemplo, en Corea, que es un país muy pequeñito. Corea tiene 40 millones de habitantes, un poquito menos que España, y el 5% de las solicitudes vienen de Corea. Es un país extremadamente innovador. Y las solicitudes se están creciendo a nivel mundial, bastante rápido, por cierto. Incluso ahora, en tiempos de crisis, vemos en ciertos sectores o en ciertas áreas un crecimiento. Los solicitantes o los primeros solicitantes en el año 2019 fueron estos, para que tengáis también una idea un poquito, y los números de solicitudes que hicieron. Una sola empresa como Huawei presentó 3.524 solicitudes en la EPO, solamente en nuestra oficina, porque Huawei, por cierto, igual que todas las demás compañías que veis aquí, presentan solicitudes en muchas oficinas mundiales. En rojo vemos otra vez a los Estados miembros, ¿de acuerdo? Os decía antes que tenemos una cierta competencia. ¿Por qué? Porque existe lo que se llaman solicitudes internacionales, o PCT, que es el Patent Cooperation Treaty, que prácticamente todos los países del mundo lo han firmado, excepto Corea del Norte y alguno que otro. Taiwán no puede porque China lo bloquea, pero prácticamente todo el resto de países del mundo están ahí. Y en estas solicitudes internacionales hay una serie de oficinas autorizadas a nivel mundial, como la oficina estadounidense, la japonesa, la oficina española, por cierto, también puede hacer ciertas cosas. Y, por supuesto, la oficina europea de patentes también puede. Y competimos un poquito para ver quién se lleva este trabajo, porque este trabajo que se hace no se puede conceder una patente con ello, pero es aceptado por las oficinas de patentes y tiene una cierta validez a nivel internacional. Para que veáis aquí los datos, simplemente, pues la EPO es una de las principales, sino la primera, como decía antes, ¿por qué? Pues porque tenemos una especie de seña de calidad y realizamos el 34% de todas las búsquedas internacionales. Pero fijaros en este otro dato, que hacemos el 63% de todos los exámenes preliminares internacionales. Un poquito del PCT, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué la gente elige más la oficina europea? Bueno, tenemos una serie de factores, como os decía, la calidad. Se basa principalmente, aparte de la cualificación de los examinadores que tenemos, en su capacidad técnica, en que siempre utilizamos un grupo de tres examinadores para tomar las decisiones. O sea, mientras que la mayoría de las oficinas utilizan un único examinador por solicitud, nosotros trabajamos en lo que llamamos una división de tres. Me acuerdo, hay tres personas que dan una opinión y los tres tienen que decidir que eso es patentable o no para llegar al final. ¿De acuerdo? Y estos tres examinadores, por cierto, son expertos en su área técnica y pueden ser en diferentes áreas técnicas, si el invento engloba varias áreas técnicas, etcétera, etcétera. También, bueno, pues la EPO, al tener, digamos, englobar todos esos países que hemos visto al principio, puede resultar más asequible, en particular porque si la EPO ha actuado como oficina de búsqueda internacional, se reembolsa en el 75% de las tasas de examen de después. Y, bueno, como os decía, pues se considera que la opinión de la EPO es aceptada en tantísimos países, que es una base muy sólida a la hora de proteger tus individuos. De esto hablaré más tarde, así que no me voy a detener mucho aquí, pero simplemente para daros una idea que la EPO tiene estas dos herramientas en particular, tenemos más, pero hoy quiero hablar solamente de estas herramientas para ayudaros a la hora de trabajar o de buscar información en patentes, Spasnet, que tiene la mayor base de datos de documentación de patentes del mundo, con 120 millones de documentos. Y luego tenemos una herramienta de traducción automática que desarrollamos conjuntamente con Google y que ofrece traducción entre inglés y 31 otros idiomas. Es bastante buena, empezó regular, pero quiero decir que hoy en día es muy, muy bueno. Ahora voy a pasar a la segunda parte, que son lo que son las patentes en agricultura, lo que os decía al principio, dado que, bueno, esta es mi casa, como decía, me gustaría traer algo de lo que es mi área técnica y lo que a mí me gusta, lo que es mi pasión, pues para compartirlo con todos vosotros. Por cierto, deciros que la universidad es pionera, puesto que esta presentación ahora mismo hay muchas universidades y muchos institutos científicos interesados en tener algo parecido, el formato será un poquito diferente dependiendo de la audiencia, pero la primera en la que se está realizando es en esta, porque hablé con Luis y con otros profesores y a mí me hacía ilusión que mi universidad fuera la primera en tener. Bueno, las patentes en agricultura. Normalmente, si hablas con gente que no conoce nuestra área técnica, pues muchas veces no se imaginan que en agricultura pueda haber una gran actividad tecnológica o inventiva a la hora de hacer cosas. Se imaginan los agricultores que, como mucho, trabajan con un tractor y un azadón y qué más se les puede pedir, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo que decir, que lo veo día a día, que esto no es así. Tenemos ahora mismo un gran, digamos, problema delante de nuestra. Como vemos en este gráfico, la población mundial no deja de crecer, aunque ahora mismo se supone que para 2100 es posible que se llegue a estabilizar y demás, pero fijaros en cómo aumenta la población. Hoy en día estamos en 7.000 y pico millones, pero se prevé que en unos pocos años lleguemos a 10.000 millones de personas en el mundo. Y estos 10.000 millones de personas son cada vez más ricos, consumen más, no solo electrónica además, pero consumen también más alimentos, consumen más agua, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo tenemos este otro dato que podemos ver aquí, que a mí me parece siempre, cuando lo veo, bastante preocupante. Enfrente de nosotros tenemos una serie de problemas medioambientales, entre ellos se habla mucho del cambio climático, ¿verdad? Y la estimación que hace la ONU, esto es una estimación de la ONU, es que para el año 2050, y hemos visto que en el año 2050 estamos en casi 10.000 millones de habitantes en el planeta Tierra, con mayor poder adquisitivo, la mayoría de ellos, de media. Todas estas zonas que vemos en rojo, son zonas que se verán afectadas por una gran disminución en la productividad agrícola, que puede llegar hasta el 50%. Es decir, tenemos que alimentar a muchísimas más personas, con muchísima menos tierra disponible para agricultura. Como veis, esto no se puede resolver simplemente con un poco de economía de escala. Es decir, no podemos coger más tierra y dedicar más tierra a la agricultura, no podemos hacer tractores más grandes para que vayan más rápido, etcétera, etcétera. Esto no lo va a resolver. El problema se tiene que resolver mediante la innovación, mediante nuevas tecnologías, nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas. Así que me gustaría comentar un poquito cómo es la innovación en la agricultura y cómo ha sido. Nosotros en el lema de la escuela, me imagino que lo sabéis muy bien, decimos sin agricultura ni él, sin agricultura no hay nada. Y es cierto, es la base de todo, de la ropa que llevamos, está el algodón o la lana, todas estas cosas, o la comida. Y esto siempre ha sido así y, de hecho, cada vez que ha habido un cambio, una innovación importante en la agricultura, ha supuesto un cambio radical en lo que ha sido la civilización humana. Aquí tenemos el primer ejemplo de lo que es la prehistoria, ¿verdad? Pasamos de ser cazadores-recolectores que se movían en pequeños grupos familiares. En el momento en el que nació la agricultura, nació el sedimentarismo también, empezaron las primeras poblaciones, ciudades, y comenzó lo que hoy llamamos civilización, ¿verdad? Pero si nos vamos un poquito más tarde, a la antigüedad, se hicieron importantes innovaciones en los temas de regadío, sobre todo en las cuencas de los grandes ríos, como el Nilo, los ríos de la India, etcétera, etcétera, alrededor de los cuales surgieron las civilizaciones más grandes de la antigüedad y que en las cuales se basa básicamente lo que somos hoy en día, ¿verdad? Son la base de la humanidad de hoy en día. Si aceleramos un poquito más, podría hablar de muchas otras cosas, pero quiero venir a este otro punto en la historia. Alrededor del siglo XIX comenzó la mecanización agrícola. Se empezó, pues a alguien se le ocurrió la idea, oye, mira, si hemos inventado los motores, ¿por qué no cogemos uno de estos nuevos cacharros y en lugar de trabajar la tierra con bueyes o con caballos tal, lo hacemos con un tractor? Y yo recuerdo haber visto, por cierto, periódicos de Estados Unidos del siglo XIX en los que se hablaba de los tractores y alguien decía, uy, esto va a ser horrible, porque mira, se van a perder un montón de empleos, ¿sabes? Porque el anuncio del tractor decía, este tractor hace el trabajo de 40 hombres y de 20 caballos. Y decía, bueno, ¿y qué van a hacer los productores de caballos? Y que, ¿dónde van a trabajar estos 40 hombres que no pueden trabajar? Etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Bueno, pues lo que pasa siempre, ¿no? Llegó una innovación, efectivamente. Hoy trabaja mucha menos gente en el campo, pero esta gente se movía a las ciudades. Y las ciudades que hicieron, pues trabajaron en fábricas. Por lo cual, pues tuvimos la revolución industrial. Y esto cambió, además, radicalmente también lo que somos hoy en día. Empezó la industrialización, ¿no? En serio, la industrialización había empezado antes, pero no fue hasta que la gente empezó a trasladarse en masa del campo a las ciudades. ¿Por qué? Porque se podía, porque ya no hacía falta tanta gente para trabajar en el campo. En los años 60 tuvimos lo que se llama la revolución verde, ¿verdad? Que supongo también habéis oído hablar de ella. Con toda una serie de tecnologías, que, bueno, cuando se habla de ello, pues se dice que gracias a ellos se ha salvado la vida a millones de personas, ¿no? Que han podido comer, que podemos sostener la población que tenemos hoy en día. O sea, que sin esta revolución verde no sería posible. Entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo vamos a conseguir, pues, lo que decíamos antes, alimentar a toda la gente que esperamos que pueble la tierra en unos años, en las condiciones que tenemos? Bueno, lo que estamos viendo, que por cierto no es el futuro, es el presente, es lo que se llama la agricultura inteligente. También a veces se llama la agricultura digital, que engloba un montón de tecnologías y también engloba lo que hemos llamado tradicionalmente agricultura de precisión. Esto es el campo más activo hoy en día en las patentes. Eso es lo que se ve que viene ahora. O sea, esto va a ser el campo. Y tiene un potencial enorme. Lo que estamos viendo es que esto puede realmente cambiar el mundo en un sentido similar a estas otras innovaciones que venía yo diciendo de antes, ¿verdad? Para que nos hagamos una idea, la agricultura inteligente se puede definir de manera lo más sencilla posible, diciendo simplemente que son, pues es la aplicación de las modernas tecnologías de la información y de la comunicación a la agricultura, ¿verdad? Y combinado esto, pues con la agricultura de precisión, etcétera, etcétera. O sea, que lo que vemos ahora, hoy en día, es que muchos de los inventos que tenemos en las áreas de agricultura en las que yo trabajo todos los días con mi equipo, no son ya mecánicos, no son cosas mecánicas de tractores, que también los hay, y hay bastantes. Pero lo que estamos viendo crecer mucho son temas, pues, tecnológicos, por ejemplo, de drones que se utilizan para diferentes usos en el campo, robots y máquinas autónomas, sensores, tecnología móvil, porque muchas de las cosas hoy en día se controlan desde el móvil. Es decir, esta imagen que decía antes del agricultor con su azadón o su tractor se está quedando obsoleta. Muchos de los agricultores de hoy en día en Europa y en Estados Unidos trabajan con un portátil o con su teléfono móvil gran parte del día. Y, bueno, esto no hace falta que os lo diga, porque me imagino que lo sabéis, pero gracias a la agricultura inteligente, si antes, cuando teníamos que hablar de, bueno, vamos a hacer una predicción de cuántas semillas necesitamos, si hacía semillas por hectárea o fertilizante por hectárea, etcétera, etcétera, mientras que hoy en día con la agricultura inteligente, en lugar de utilizar, pues, de hacer todas estas predicciones a nivel de un campo entero o de un área entera agrícola y por hectárea, etcétera, etcétera, ahora se hacen por planta, básicamente. Hace un año y pico estuve hablando con un productor de patatas de aquí de Holanda, que es uno de los reconocidos como mayores expertos en agricultura inteligente hoy en día en Europa y es un señor que tiene una explotación familiar de patatas, pero que la ha llevado, gracias a esto, a unos niveles bastante altos de productividad y además con un gran impacto económico y él me decía que él hace unos modelos por ordenador que los tiene preparados para determinar exactamente dónde plantar cada semilla de patata para maximizar las horas de sol porque aquí en Holanda el factor limitante suelen ser las horas de sol y no el agua como en España, ¿no? Pero bueno, esto es lo que se hace. O sea, coloca la planta con la orientación que quiere y en el sitio que quiere para maximizar las horas de sol y para que la planta tenga la mayor productividad posible. Una de las ventajas que tiene la agricultura inteligente es que no es cara, o sea, esto no requiere una inversión importante en maquinaria y demás porque, como os decía, esto son sensores, drones que son bastante baratos o tecnología móvil que te puedes bajar una app para tu iPhone. O sea, esto es aplicable incluso en países pobres o en vía de desarrollo y no necesitar como en otros casos pues invertir un montón de dinero en maquinaria compleja o cara. También es bastante bueno para el medio ambiente porque, como decimos, al dosificar de una manera súper precisa se evita que se pierda mucho pues yo que sé de los fertilizantes o los químicos que se utiliza. Una de las cosas que se habla es que este es un dato que he extraído de una página dedicada a la agricultura inteligente que gracias a esto se reduce, por ejemplo, hasta en un 95% el uso de herbicidas y pesticidas muchos de los cuales sabéis cuando sobran y acaban lavados pues acaban en los lagos en los mares y crean estas zonas muertas que son un problema medioambiental. Pero bueno, hablando un poquito más en general de otras cosas ¿qué tiene que ver todo esto con las patentes? Es decir, ¿por qué estas innovaciones o por qué para estas innovaciones las patentes son buenas? Bueno, hemos hablado al principio de la protección es decir, una persona que invierte tiempo, dinero, esfuerzo en desarrollar un invento ¿verdad? que supone una revolución pues espera también tener un cierto beneficio ¿no? unos ciertos recuperar esa inversión y una forma de hacer esto pues es decir, bueno, que no me la copie nadie es decir, yo quiero beneficiarme de lo que he hecho y para eso se utilizan las patentes para daros una pequeña idea pues hay un montón de estudios por cierto aquí simplemente pongo dos que me llamaron la atención uno es de WIPO de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual y otro es de la Federación de Cámaras de Comercio de la Industria de la India que hablan del efecto de las patentes en empresas particularmente agrícolas basado en esto pues en cómo las empresas se pueden beneficiar de las patentes y cómo esto beneficia al mismo tiempo la innovación y el desarrollo tecnológico de estas empresas y el efecto es claro incluso en tiempos de recesión hay estudios que dejan bien claro que y esto pasó con la crisis anterior de 2008 además que las empresas que salieron mejor paradas fueron aquellas que más invirtieron en I más D es decir, las que se quedaron atrás en I más D salieron peor paradas de la crisis salieron peor porque cuando volvió el empujón económico pues no pudieron adaptarse no pudieron tener una reacción adecuada mientras que aquellas que estuvieron invirtiendo en I más D pues salieron bastante bien paradas voy un poquito rápido pero es por el tiempo así que espero me podáis disculpar simplemente quiero daros una idea de lo que vemos en nuestro trabajo en día a día como os decía siga habiendo todavía partes de mecánica pura etcétera tenemos mucha pero también estos son unos ejemplos de patentes con las que trabajamos hoy en día como veis son drones son robots son sensores son tecnologías integradas con informática etcétera etcétera de modo que tenemos que cambiar un poquito también nuestra especialización eso es algo que me gustaría comentar por eso porque lo que yo veo es que muchos profesionales como yo que hemos trabajado en patentes toda la vida y que nuestra especialización principal era la mecánica pues ahora tenemos que aprender otras cosas entonces quizá es bueno tener en mente que todo este tipo de tecnologías también pues deben ser contempladas para profesionales que trabajamos en la agricultura y en la maquinaria agrícola daros también tres ejemplos de startups en agricultura inteligente son tres empresas las cuales nacieron muchas de ellas en la universidad por cierto con estudiantes de posgrado etcétera etcétera que estaban haciendo su doctorado tuvieron una idea y a partir de esa idea fundaron una empresa pero la fundaron primero porque patentaron esa idea es decir hicieron una solicitud de patente y alrededor de esa patente y de otras que han expandido pues la idea original han formado un negocio son empresas que con muy poquita inversión porque hoy en día claro todas estas startups ahora gracias a internet y demás prácticamente nacen ya con vocación global es decir ya no tú no vendes aquí sino que tienes una página web y te puede venir alguien de Estados Unidos y comprarte lo que tal o comprarte la idea etcétera etcétera los números de patente he cogido otro ejemplo español evidentemente por razones obvias porque hay que hacer patria también de vez en cuando Faromatics que fabrica unos robots autónomos en granjas de pollos que se encargan de manera autónoma de controlar todas las condiciones y está teniendo muchísimo éxito está vendiendo muchísimo y de hecho empezaron con esta única patente pero ahora mismo tienen más solicitudes y empezaron muy pequeños también por cierto y otra más es Aumenta que utiliza realidad aumentada es decir esto es inventar una serie de dispositivos que tú puedes enchufar directamente en maquinaria que ya existe y mediante realidad aumentada esto un poquito como lo de no sé si os acordáis de Minority Report con lo de guantes y que mueves cosas pues hacen ese tipo de cosas y están vendiendo estos productos y están utilizando y tienen bastante éxito es decir que aunque todo esto pueda parecer ciencia ficción y puedan parecer tal pero realmente tiene un impacto económico y hay gente que se está ya beneficiando de todo esto voy a pasar rápidamente a la última parte de la presentación como os dije tenía tres partes la primera era contaros un poco de la EPO la segunda patentes en aericultura y ahora lo que quiero dar es una idea un poquito así rápidamente de de lo que hacemos en la EPO ¿verdad? para apoyar todo este tipo de cosas para apoyar a las empresas a las universidades a todo aquel que tiene interés en beneficiarse de las patentes o de la información contenida de las patentes ¿de acuerdo? entonces bueno lo primero es decir simplemente que hoy en día la información que se contiene en las patentes o que contienen en las patentes es muy muy importante cada vez más para todo tipo de investigadores profesorado etcétera etcétera haceros un poquito a la idea de que la evolución tecnológica es tan rápida hoy en día que no podemos basarnos simplemente en libros de texto es decir cuando tú tienes un libro de texto y dices uy voy a ver qué dice cerca de este tema o de este otro tema el libro de texto probablemente se publicó hace ¿cuánto? un año dos años tres años y en ese tiempo la tecnología ha avanzado ya muchísimo lo único que está realmente al día y que contiene toda la información técnica de lo último que ha salido son las patentes y además las patentes suelen hacer referencia a otras patentes y a otras publicaciones etcétera etcétera con lo cual es una fuente de información fundamental yo creo bastante importante pero aparte también bueno pues si lo que se quiere es obtener un digamos un beneficio económico si estás hablando de formar un negocio de crear una startup como decíamos antes pues también las patentes contienen toda la información legal ¿de acuerdo? pues mira en este país esto ya está patentado esto no se puede hacer o mira te queda este hueco aquí y efectivamente tú sí que puedes entrar en el mercado por este lado y también por supuesto te dan una indicación de qué empresas o qué sectores están invirtiendo en qué y con lo cual pues te puede ayudar a no solo a identificar las tendencias del mercado pero también pues a buscar socios e inversores que puedas querer tener para tus ideas bueno un poquito lo que decíamos antes todas estas ventajas que te pueden dar las patentes a la hora pues de investigar de desarrollar etcétera etcétera en la EPO lo que intentamos hacer es poner a disposición del público pues todo esto ¿verdad? porque en el fondo somos una organización pública aunque autofinanciada etcétera etcétera y en ese sentido funcionemos un poquito de manera privada ¿no? pero tenemos que cumplir con nuestra misión y para ello pues ponemos a disposición la mayor base de datos de patentes del mundo que es la nuestra hoy en día a todo el público mediante una herramienta que se llama SpassNet ¿de acuerdo? la tenemos aquí abajo es completamente gratuita ¿eh? y contiene pues todas estas patentes clasificadas indexadas de modo que se puede buscar de manera fácil ¿eh? puedes encontrar allí toda la información que tú quieras y aparte tiene integrado este otro sistema del que hablaba que desarrollamos junto con Google es Patent Translate con lo cual tú pues las patentes como están en todos los idiomas que te puedas imaginar porque vienen de todas las partes del mundo ahí pongo que las patentes vienen de 100 eso NPO significa National Patent Office Oficinas Nacionales de Patentes desde el año 1782 tenemos patentes la más antigua pues como vienen en muchos idiomas pues es importante poder traducirlas y entonces en esta herramienta pues simplemente dándole a un pequeño botón pues te las traduce normalmente al inglés Patent Landscaping eso es una de las cosas que estamos haciendo bastante ahora es uno de los servicios que os mencionaba antes que estamos ofreciendo no sabía muy bien cómo traducirlo al español análisis de patentes además no sé si vosotros conocéis una traducción mejor pero para que nos entendamos un poquito de lo que se trata es de investigar pues digamos mira en esta área de la tecnología o alrededor de esta idea qué es lo que hay qué patentes hay alrededor y esto nos permite pues como os decía un poquito tener una idea bastante buena de si se está invirtiendo en eso de cuáles son los desarrollos puntuales en esa área de la tecnología en qué países o qué empresas están invirtiendo allí con lo cual es una información muy valiosa no sólo para digamos empresas interesadas en invertir etcétera etcétera pero también para los investigadores que están diciendo oye quién más puede estar investigando quién más puede estar desarrollando estos conceptos con quién puedo contactar etcétera etcétera o qué información puedo obtener yo que ya esté ahí para un patente landscaping de estos nosotros damos una serie de consejos de hecho pues tendríamos que desarrollar mucho más pero voy a dar simplemente aquí lo principal lo primero es tener una buena estrategia de búsqueda ¿por qué? bueno os decía antes hay 120 millones de documentos en Spasnet pero es que hay muchísimos más en otras partes entonces pasa un poquito lo que pasa con Google hoy en día ¿verdad? tú en Google puedes encontrar lo que tú quieras tú dices pues quiero encontrar ovnis entonces escribes ovnis y te encuentras una página web que te dice que los ovnis existen y que tal y que cual entonces te da la razón y te quedas muy contento pero no es verdad del todo entonces lo que nosotros queremos es encontrar realmente la información relevante lo que queremos y para esto necesitamos elaborar una estrategia de búsqueda que sea correcta ¿y cómo lo hacemos? pues normalmente nosotros utilizamos expertos ¿verdad? lo hacemos en la EPO pero en casos pues digamos que quieran hacer esto por su cuenta sin nuestra ayuda etcétera etcétera lo ideal sería tener el asesoramiento de gente que sepa que sea especialista en la materia que se está buscando y tratar de validar con ellos un poquito los resultados que tenemos es decir una vez que obtienes esta página web que te dice que los ovnis existen pues preguntar oye ¿qué te parece esto? ¿esto es adecuado? ¿sí o no? os voy a hablar un poquito más de todo esto porque la Oficina Europea de Patentes lo que estamos haciendo ahora en base a esta misión que os decía antes y a todas estas cosas pues es intentar realizar para diversos sectores informes de patent landscaping por ejemplo aquí tenemos uno que se hizo hace poco sobre vehículos autónomos que es una de las partes de la industria que están ahora también bastante bollantes y que se están haciendo mucho y que hemos publicado hace poco pero tenemos también mira por ejemplo en este informe simplemente para daros una idea me pasa un poquito a ver que me ayude bueno para daros una idea en este en el mundo del automóvil tenemos en este círculo principal del centro pues empresas tradicionales del automóvil pues Volkswagen Mercedes Ford Audi etcétera etcétera entonces lo que vemos es que las patentes que están haciéndose ahora sobre vehículos autónomos pues si vienen de estas empresas pero también empieza a haber empresas que son ya digamos secundarias no son directamente de coches pero bueno tienen algo que ver como por ejemplo Pidelli etcétera etcétera lo que fue más sorprendente uno de los datos más sorprendentes de este estudio que se hizo es que muchas empresas y muchísimas más y cada vez más pues eran estas que vemos aquí Google IBM Samsung Nvidia Facebook empresas tradicionalmente no asociadas para nada con el mundo de la automoción y sin embargo ahora están muy activas en este sector esto simplemente para daros una idea del tipo de información que podemos encontrar gracias a este landscaping entonces por ejemplo si tú estás desarrollando vehículos autónomos o quieres hacer algo al respecto no solo tienes que pensar en Tesla igual hay que pensar también en Google o en Amazon otro estudio que estamos haciendo que hemos publicado ahora en julio de este año de hecho es sobre fabricación aditiva no sé si tenéis una idea de lo que es la fabricación aditiva quizá lo conozcáis como impresión 3D ¿verdad? la impresión 3D es simplemente una de las formas de fabricación aditiva que existen y esto realmente está creciendo a un ritmo enormemente alto por cierto también en la agricultura tenemos ya muchas patentes que incluyen pues temas de fabricación aditiva la fabricación aditiva es o tiene el potencial de ser una enorme revolución a nivel industrial y en este informe que hemos hecho lo que hemos visto es que Europa es el líder global en este tipo de tecnología o por lo menos en cuanto a solicitudes de patentes ¿de acuerdo? con esto más o menos termino no sé cómo vamos de tiempo me he pasado un poco así que si queréis esta parte de la presentación la voy a dejar para que por lo menos podamos tener ese turno de preguntas que decía Luis antes porque creo que es bastante importante pues poder hablar de ello ¿verdad Luis? Sí muchas gracias Ricardo yo creo que ha quedado todo bastante claro y ha sido ameno pero bueno pues como tú decías ahora con las preguntas de los asistentes pues no vamos a enterar del todo no vamos a quedar vuelvo a informar a los asistentes que a través del chat pueden hacer las preguntas o luego al final la van apuntando en un papel luego al final habrá un turno levantamos la mano y preguntamos directamente gracias Ricardo por cierto me has recordado que dé las gracias también a la profesora Pilar Linares que fue la que actuó de intermediario para que al final esta charla pues haya sido posible sí efectivamente pues pasamos la palabra a nuestra Otri de la UPM Dolores cuando quieras buenas tardes a todos y Luis muchas gracias por darnos cabida en esta charla como bien decías nuestra presencia es totalmente pertinente y alineada con lo que acaba de explicar Ricardo la Otri es la oficina de transferencia de resultados de investigación y tenemos la suerte de pertenecer a la universidad española que más protege en cuanto a solicitudes prioritarias en España la EPO ya es otra cuestión porque como bien apuntaba Ricardo las tasas son mucho más altas y la estrategia UPM es hacer una protección inicialmente en España y con posterioridad si se considera oportuno extender a la EPO así que bueno nuestra estrategia prioritaria es ir a la oficina nacional correspondiente y ahí nuestras cifras son bastante competitivas como decía porque ocupamos el primer lugar como universidad pública y estamos entre los diez primeros solicitantes eso como carta de presentación para los investigadores también es una motivación ya que somos la unidad dentro de la estructura universitaria a la que han de acudir en el caso de que tengan un resultado potencialmente protegible nos ocupamos básicamente de la protección o principalmente de patentes y modelos de utilidad pero no solo también aquellos que encuadran mejor como diseños industriales o marcas así como programas de ordenador obras multimedia que sería como apuntaba Ricardo en España hay una diferenciación entre propiedad industrial y propiedad intelectual y los programas de ordenador y obras multimedia estarían dentro de esa segunda modalidad también variedades vegetales y obtenciones vegetales y secretos industriales aunque el punto fuerte como digo son las patentes me agrada mucho que haya mencionado todo lo relativo a la importancia de la literatura de patentes que también es la gran desconocida no solo hay que proteger sino que son una fuente muy valiosa en la investigación para saber si las líneas por las que se están encauzando las investigaciones ya se están trabajando en otras universidades en otras empresas y es una buena opción para determinar adecuadamente el camino de nuestras de las investigaciones además y es muy importante también si tenemos un resultado que creemos protegible que cumpla que cumpla esos requisitos de novedad actividad inventiva y aplicación industrial lo primero que han de hacer cualquier investigador es ponerse en contacto con nosotros salvaguardar en secreto esa información hasta que se valore bien si puede ser protegida y en la otra y les asesoraremos cómo la fórmula la que tienen o cómo han de proceder trabajamos con agentes de la propiedad industrial especializado es un servicio externalizado dado el gran volumen de patentes que nos llegan y de sectores de la industria muy distintos y en todo momento los profesores contarán y alumnos bueno investigadores en general contarán con ese asesoramiento especializado en la redacción de la patente además de nuestra guía en cuanto a toda la parte de tramitación así que bueno no me quiero extender mucho más es una vez protegida la invención por supuesto es el camino para poder transferir esa información a la sociedad vía divulgación artículos o como base para crear spin-off que también es la otra el otro mecanismo que ha mencionado Ricardo eso sucintamente esta es nuestra misión si necesitan ponerse en contacto con nosotros nos puedes encontrar a través de la web de la UPM en el apartado del vicerrectorado de investigación innovación y doctorado que es al que pertenecemos por correo electrónico y por teléfono y físicamente aunque ahora ya no estamos ahí nos ubicamos en el rectorado de la UPM en Ramiro de Maestus 7 y bueno dejo cualquier duda consulta la dejo abierta al chat como a las preguntas finales y no quiero robar más minutos muchas gracias gracias a ti Dolores por supuesto que no no nos robas nada todo lo contrario nos aportas nos das a ti y a vosotras porque creo bueno es un equipo estás tú como ahora mismo cabeza visible pero sois un equipo de gente que trabaja pues como has dicho para dar servicio al profesional al profesor de la UPM que lo necesite efectivamente si si somos un equipo más amplio no solo en la otra y no solo está la unidad de protección de resultados también están las cátedras divulgación científica y demás pero si somos un equipo y a vuestra disposición para lo que necesitéis muchas gracias bueno pues hasta que luego en las preguntas puedas intervenir si al lugar pasamos a que profesores de dos profesores de nuestra escuela que a los que agradezco que hayan querido estar aquí intervenir pues nos cuenten su caso particular o su visión de este tema empezamos por ejemplo por Miguel Ángel que ya te veo ahí con el vídeo enchufado Miguel Ángel Muñoz además de ser profesor de electrotecnia pues ahora mismo es su director también de comunicación con lo cual pues lo tenemos cerca doblemente por lo menos desde la dirección Miguel Ángel cuando quieras bueno muchas gracias y agradezco mucho las presentaciones que se han realizado en esta sesión yo voy a ser muy breve yo ahora mismo soy cotitular de dos patentes una que fue aprobada con examen previo hace ya casi 15 años bueno llevó llevó tiempo el completarla en su momento fue a través de la OTRI y bueno esa patente concretamente no está en explotación quizás no se encontró con una empresa que la pudiese comercializar es un analizador electrónico de calidad de semillas y es una patente española la otra patente es más reciente esa sí está en explotación se encargó de la explotación la empresa que financió su bueno pues la investigación que dio lugar a la misma que es un dispositivo de recogida de agua para recogida de agua del aire para poder aplicarla a regadío de plantas árboles jóvenes en las primeras fases de vida y bueno si bien está en explotación bueno pues se da se mantiene lo que es la cuota de la explotación la mantiene la empresa y la tiene ahí pendiente para para poder ser aplicada hubo una tercera he dicho que eran hay una hay una más que está en estudio pero entre medios hubo una más que no llegó agua en puerto y esto puede ser una experiencia a comentar porque se encontró con que había sido había una publicación entre medias y esto es un problema o sea cualquier dispositivo patentable tiene que tener una premisa y es que no haya sido publicado porque en ese caso se ha dado a conocer cómo se realiza ese dispositivo patentable y cualquier otra persona podría estarlo realizando ya y eso impide su patentabilidad esto es un problema que tienen que saber los investigadores cuando se lanzan a desarrollar un sistema que puede ser patentable que eviten la publicación o más bien que inicie la patentabilidad del proceso de posible patente antes de realizar cualquier publicación incluida incluidas tesis doctorales o trabajos fin de grado de máster porque esos son documentos públicos y por supuesto congresos etcétera bueno la patente que ahora mismo estoy tratando de llevar a buen puerto evidentemente no puedo contar de qué es por lo que acaba de contar en este caso lo que sí que hemos encontrado es otro otro problema y es cuando las patentes se llevan a cabo los dispositivos patentables se llevan a cabo entre distintos organismos que quede bien claro el documento de acuerdo previo cuando cuando de esa de esa colaboración sale algo patentable estamos en ese punto porque no quedó del todo claro y entonces ahora mismo está un cierto limbo que se está resolviendo a través de la OTRI que bueno está en copia de algunos de los correos y del otro organismo que está implicado yo espero que llegue a algún puerto pero es un es un problema también que hay que tener en cuenta más allá de la cuestión técnica y bueno esas son mis experiencias en cuanto a patentes poco a poco intento que al cuello de dispositivos que sean patentables sean lo más útiles posible porque si no se quedan en patentes que se llaman académicas pero que también son útiles pero evidentemente no ni mucho menos tanto como podrían serlo y bueno esas son mis experiencias y cualquier asistente que pueda tener alguna consulta posterior pues estaré encantado en atenderla muchas gracias 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 Miguel Ángel muchas gracias pues pasamos la palabra a Joaquín Fuentes Pila profesor también de esta escuela creo que nos va nos va a contar a través de creo que le fallaba el vídeo su vídeo pero no el audio el audio creo que iba bien Joaquín cuando quieras muchas gracias Luis lo primero de todo bueno pues agradeceros la organización de esta charla porque creo que realmente es un tema muy interesante no solamente para los investigadores que estamos que están como Miguel Ángel desarrollando patentes desde la UPM sino también en el ámbito de lo que sería el tema de la propia investigación bueno pues aquí os voy a comentar nada más un tema que nos ha surgido recientemente sobre un estudio de riesgo de infracción de una patente europea de Imposible Foods es una compañía americana que hablaré de ahora para producir leg hemoglobina voy a intentar ser muy breve a ver vamos a ver si avanza la bueno simplemente esto nos surge porque estábamos preparando una propuesta para hay un programa que se llama Fast Tracto Innovation que estábamos coordinando desde la UPM yo estaba como coordinador y era sobre desarrollar hamburguesas que llamamos de tercera generación hamburguesas veganas de tercera generación que ahora veremos un poquito lo que es bueno simplemente muy brevemente aquí juega un papel clave también en esta propuesta juega un papel clave una startup que se llama Green Food Network de la que también bueno soy socio fundador que está trabajando en tres tipos de productos hay un producto que podemos llamar hamburguesas veganas de segunda generación que se caracterizan por parecerse mucho a las que actualmente se comercializan empresas como Billon Burger en España con características organolépticas muy parecidas a las hamburguesas premium de carne de vacuna hay otro este segundo las hamburguesas veganas de tercera generación digamos que no existen en el mercado que son hamburguesas que se van a desarrollar para que tengan unos atributos nutricionales iguales o superiores incluso a las hamburguesas de carne de vacuno premium y como por ejemplo pueden ser temas como el aporte de hierro emo que es de lo que vamos a hablar que ya veremos como lo hace alguna empresa pero también mejorar sus propiedades saludables de prevención del riesgo de enfermedades o los dineros de sostenibilidad y transparencia bueno también Green Food Network está trabajando en carne en temas de carne cultivada pero ese ya es otro mundo también igualmente disruptivo aquí simplemente no voy a entrar en detalle en esta tabla pero una de las herramientas con las que utilizamos es intentar ver cuáles serían las necesidades los atributos de calidad importantes en una hamburguesa vegana en este caso de segunda generación y hacer una comparativa con los distintos principales competidores utilizando escalas de 1 a 5 el 5 sería que realmente se está satisfaciendo esta necesidad por completo aquí tenemos a Billion Berger y a la Impossible Burger son dos startups americanas que han crecido en este momento con una gran se han capitalizado mucho Billion Berger ya desembarcado en Europa desde el verano pasado y luego Impossible Burger todavía no ha desembarcado en Europa entonces aquí tenemos también Sensational Burger es la hamburguesa vegana de segunda generación de Garden Gourmet está Nestlé Nestlé Belberger es la que está haciendo Lidl y Eura Berger también muy interesante es una startup en este caso catalana Just for to mobile vemos que bueno pues algunas cosas están ya conseguidas y estamos todos ahí pero hay un tema si bajamos en esta columna de necesidades a Hierro Emo en este momento la única empresa que está incorporando digamos Hierro Emo a través de una leg hemoglobina que se encuentra por ejemplo en los nódulos de las legumbres es la empresa Impossible Burger que tiene una patente americana y que la ha convertido en una ventaja competitiva muy clara en Estados Unidos bueno nuestro objetivo al desarrollar hamburguesas veganas de tercera generación que era el objetivo que se contemplaba en esta propuesta de proyecto europeo que os he comentado era llegar también con el apoyo de un centro tecnológico GAI que está localizado en Zamudio en Vizcaya que tiene un departamento de biotecnología muy importante desarrollar también una tecnología que nos permitiera incorporar Hierro Emo de origen vegetal que es fácilmente absorbible y demás a nuestras hamburguesas entonces lo que surge aquí es que en la preparación de la propuesta detectamos que allí se ha aprobado una patente europea Secretion of Gime Containing Polypectides y concedida a favor de Impossible Foods entonces claro ahí decimos cuidado que puede haber un riesgo de infracción encantado de que esté aquí representada la OTRI porque para nosotros ha sido muy importante tanto contar como coordinador de la propuesta con el apoyo de la Oficina de Proyectos Internacionales de la UPM que tiene excelentes técnicos pero también con la unidad de propiedad industrial y intelectual de la OTRI y de la UPM que nos digamos que nos ha apoyado en este tema para resolver esta cuestión que para nosotros tenía mucha trascendencia ellos lo que encargan en este caso es un estudio del riesgo de infracción lo primero bueno ellos tienen contratados a gente de la propiedad intelectual en este caso creo que se llama Hungría la empresa la gente que elabora el informe porque es un tema muy especializado la verdad que a nosotros nos desbordaba tanto a la UPM como a Geikert aquí parece ser que el proceso también es que cuando se y eso lo sabe mucho mejor Ricardo que cuando se solicita se concede una patente luego hay que dar validar digamos en los distintos países y bueno lo que parece que las noticias que tenemos es que ese procedimiento de validación está en marcha ya sabemos que en España ya está en vigor la patente y lo que está en marcha ya yo creo en todos los países que han firmado el convenio porque realmente lo que quiere Imposible Fluid es preservar esa ventaja competitiva a la hora de entrar en Europa entonces y muy brevemente aquí ¿qué es lo que hacen estos expertos? pues lo que hacen es comparar las reivindicaciones independientes que definen las características esenciales que la invención siempre debe cumplir y los compara con la metodología descrita por Geiker digamos que era el centro tecnológico que se va a hacer tenía encomendado el desarrollo de este método para básicamente sería modificar levaduras y genéticamente modificar levaduras para que produjeran esta sustancia la hemoglobina y esto va a ser los fermentadores industriales no creo que esto básicamente era la idea y ya un poco las conclusiones de este estudio que para nosotros son conclusiones importantes pero que también nos establecen distintos condicionantes es que el método también lo digo hay un documento interno que donde Geiker describe su método un documento interno confidencial que es el que han utilizado los agentes de la propiedad industrial o intelectual y entonces lo que dicen es que el método previsto por Geiker para la producción de la hemoglobina en fermentadores industriales a partir de levaduras modificadas genéticamente pues que en principio el riesgo de infracción es muy baja y esto también era muy importante para nosotros que pasaría con ese producto sustitutivo con esa hamburguesa vegana de tercera generación y llegan un poco a la misma conclusión que el riesgo es muy bajo de infringir las reivindicaciones esto para nosotros claro es clave de cara a presentar a incluirse actividad de desarrollo de ese atributo diferencial del nuevo producto pues es clave para decir oye realmente esto va a ser factible no nos vamos a encorrar en problemas nos marca también un poquito la dirección en la que tenemos que hacer ese desarrollo e indudablemente nos pone de manifiesto la importancia que tienen los temas de patentes en muchos de los desarrollos que se están impulsando desde la universidad en colaboración con otras organizaciones y esto es un poquito esta experiencia que simplemente que os quería contar porque considero que puede ser interesante en este ámbito muchas gracias y estoy a vuestra disposición en el turno de preguntas pues muchas gracias Joaquín por por todo esto que yo no conocía y que me parece interesantísimo pasamos vamos muy bien de tiempo pasamos si queréis Joaquín si quieres si estoy viendo como quito la presentación arriba arriba me estoy yendo arriba y a ver ahí muy bien a ver vamos a ver si lo consigo yo lo he conseguido perfecto muchas gracias Joaquín por todo bueno no tenemos parece que no hay ninguna pregunta en el chat pero bueno como decíamos antes como hemos dicho antes si alguien directamente quiere hacer alguna pregunta algún comentario de los asistentes pues simplemente levantando la mano o haciendo alguna indicación yo mientras alguno se le ocurre o quiere hacer esa pregunta quería hacer el comentario que bueno sobre todo los los ingenieros agrónomos de esta escuela pues ya conocemos bien en nuestro campo no solamente tenemos la ingeniería como que es el campo de Ricardo más propio y el mío y el de Miguel Ángel sino que también tenemos el campo de las industrias agroalimentarias todos los procesos que es yo creo donde más está incidiendo Joaquín tenemos el campo de la producción vegetal que es el que habitualmente a los ingenieros agrónomos nos asignan por defecto pero que hay más cosas y el campo de la producción animal todos los temas ganaderos y ahora pues muy directamente relacionado con la producción de alimento por un lado también con el bienestar animal por otro faltaría el campo de la economía economía mercantilización en fin todo lo que son los procesos importantes de una vez producido cómo se pone en el mercado y cómo se pone a la venta todos esos productos y que ahora pues también ha desarrollado una línea específica y muy de futuro que es la bioeconomía es decir el hacer que todos nuestros procesos pues terminen en el lugar de donde empiezan es decir que los residuos a ser posible los residuos de todos nuestros procesos sean cero que todo el residuo sea a su vez el primer paso de otro proceso que convertirá ese residuo en otro producto y que a su vez podrá tener residuos que a su vez vuelvan otra vez a recircular en la industria en fin en la naturaleza que es al final de donde sacamos todo y a donde irá a parar todo lo que hacemos también el tema del agua el agua es una cuestión pues muy necesaria en todo en todas las actividades también en la nuestra obviamente pero tiene su particular importancia y su protagonismo muy especial y en la escuela también tenemos profesorado y grupos trabajando en temas de innovación referidos a sistemas no solo de regadío sino en general de gestión y tratamiento de aguas que como digo pues son muy importantes nuestras no hay preguntas así que si alguno de los intervinientes quiere hacer un último comentario en estos 5 o 10 minutos que nos sobran Ricardo y yo simplemente quiero bueno despedir un poquito el tema repitiendo que para nosotros es un placer y un orgullo poder compartir este tipo de sesiones con vosotros como os he explicado al principio es parte de la misión de la EPO y esperamos pues con esto pues haber contribuido un poquito a vuestra labor y ponernos a vuestra disposición efectivamente para cualquier cualquier duda cualquier cosa o cualquier tipo de colaboración nosotros vamos a estar encantados siempre de colaborar con las universidades dentro de de lo que podamos evidentemente no podemos participar de forma activa en la redacción de solicitudes de patentes porque debemos mantener una posición imparcial pero sí que podemos pues contribuir un poquito a fomentar el conocimiento como he dicho el desarrollo económico la innovación etcétera etcétera pues es parte de lo nuestro y estaremos encantados de colaborar siempre que podamos con vosotros pues muchas gracias nuevamente Ricardo y ahí se queda para cualquiera que necesite algún aporte alguna información pues ya sabemos que estás disponible y Dolores por parte de nuestra universidad de la OTRI si quieres ya decir lo último porque con esto ya cerramos esta charla como comentaba antes nuestra oficina a veces no es tan conocida como nos gustaría intentamos hacer esa labor de divulgación y de formación del profesorado para como bien decía Miguel Ángel que nadie termine o se quede sin una patente por divulgar antes de tiempo por trasladar la información por no salvaguardar bien la información o por desconocimiento entonces intentamos hacer esa labor y bueno siempre esa llamada que ante cualquier duda o en cuanto alguien tenga la más mínima sospecha de que un resultado o su investigación puede tener una vía de protección a través de patentes que se pongan en contacto con nosotros pero no solo si también tienen software que quieren poner a disposición del mercado si quieren conocer mejor si su línea de investigación es la correcta o hay cosas similares estamos abiertos a asesoraros en todo lo que sea posible así que hay que dar el mensaje y encantadas de hacerlo y que sigamos creciendo con seguridad porque para poderle sacar rentabilidad a la invención es importante protegerla primero Muy bien muchas gracias queda dicho gracias a todos Miguel Ángel Joaquín todos los asistentes Ricardo y por supuesto Dolores gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos Cerramos ya Gracias Gracias Adiós